Queremos reconocer a una persona que ha trabajado con nosotros y nos ha dado un apoyo, mi hermano, que eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Nos ha dado un apoyo extraordinario, no solo con San Francisco, Ciudad de Dios, sino en todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Amén. Así que en este momento yo quiero que pase por aquí el Pastor Brunildo Antonio Bueno, el cual vamos a reconocerlo en este momento, su enorme trabajo, su trayectoria. Gloria al Señor y sobre todo por el apoyo hacia nosotros como ministerio. Gloria a Dios. ¿Dónde está el Pastor? Ah. ¿Pastor? Dice San Francisco, Ciudad de Dios, Dios reconoce al Pastor Brunildo Antonio Bueno por su inalcanzable labor como Pastor, comunicador y presidente de la tribuna Radio TV, así como su constante apoyo a los proyectos que Dios ha impulsado en esta ciudad y más allá. Su respaldo incondicional ha sido clave para que estos sueños se hagan realidad, incluyendo esta visión de San Francisco, Ciudad de Dios. Hoy con gratitud reconocemos su trabajo y apoyo incondicional en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por la vida del Pastor? ¿Usted quiere decir algo, Pastor? Tengo que decir automáticamente algo. Gústele a mis colegas pastores o no les guste, pero yo espero que les guste. Ellos son los que habrán de tomar el mando pastoral. Y en este equipo de San Francisco, Ciudad de Dios, yo quiero que los pastores lo bendigan desde ahí. Tiendan su mano porque ellos vienen atrás, nosotros nos vamos, porque la mayoría de los pastores somos viejos ya, el joven nada más es el presidente. Y la directiva de la asociación de pastores va a quedar en estos jóvenes. Así que lo dedico, como lo he hecho en tierra extranjera y aquí en el país, lo dedico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este reconocimiento que tomamos con toda humildad y sencillez. Los felicito campeones.